Saludos lectores del Caribe. A propósito de las medidas tomadas esta semana por el presidente Luis Abinader, a raíz de la crisis que está atravesando el vecino país de Haití, el Caribe te pone en contexto. Haití atraviesa una fuerte inestabilidad que se ha visto intensificada por la muerte del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Crisis que se ha visto agravada las últimas semanas por la inseguridad causada por las bandas armadas. Estas pandillas han provocado el desabastecimiento de combustible en el país. Además, han sembrado el pánico en la población con robos, asesinatos y secuestros indiscriminados. Es por esto que el presidente Luis Abinader solicitó en la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 22 de septiembre que la comunidad internacional intervenga en Haití. De hecho, puntualizó que no hay una solución dominicana a la crisis haitiana. De igual manera, el día 20 de octubre el presidente Luis Abinader viajó a Panamá donde se reunió con el presidente de ese país y el de Costa Rica. Al finalizar, los mandatarios emitieron una declaración en la que volvían a solicitar a la comunidad internacional intervenir el vecino país. El día 1 de noviembre, Abinader volvió a hacer un llamado urgente a la comunidad internacional. En este pedía que se intervenga cuanto antes a la República de Haití. El mandatario se refirió específicamente a Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea. A raíz de esta situación, el gobierno decidió tomar las siguientes medidas. La primera medida tomada por el presidente Abinader fue anunciada el 28 de octubre. La misma consistió en cancelar un viaje que tenía previsto el Reino Unido por la inseguridad en el vecino país. Luego de esto, el 1 de noviembre, República Dominicana desplegó 12.000 militares en la frontera con Haití. Es ese mismo día cuando el canciller haitiano, Claude Joseph, respondió a la República Dominicana que de este lado de la isla también se vive un aumento de la delincuencia. Momentos después, el gobierno anunció que pausó indefinidamente el programa especial de visados para estudiantes haitianos. Esta fue una decisión tomada para evitar que las bandas armadas que se han apoderado del vecino país ingresen al territorio dominicano, según aclaró el presidente Luis Abinader. En ese mismo orden, el mandatario dijo que la seguridad nacional está por encima del comercio y de lo que tenga que ver con el estatus migratorio y estudiantil de los ciudadanos haitianos. El día 3 de noviembre, el gobierno anunció una serie de medidas para garantizar la seguridad nacional y recuperar la estabilidad. Entre esas medidas se puede destacar auditar el Plan Nacional de Regulación para determinar si las personas auditadas califican. Establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional para identificar a ciudadanos extranjeros. Organizar reuniones con sectores productivos para definir la mano de obra inmigrante. Y por último, limitar, solo en caso de emergencia, el acceso a los hospitales públicos de todos los inmigrantes ilegales. Esa misma noche, el Consejo Nacional de Migración se declaró en sesión permanente. El día 4 de noviembre, en aras de unir esfuerzos para encarar la problemática haitiana, el presidente Luis Abinader se reunió con el liderazgo político, social, empresarial y religioso del país, con el propósito de explicar las medidas que hasta el momento se han tomado para esos fines y a la vez analizarlas que de ahora en adelante se pueden poner en marcha. Para ampliar esta y otras informaciones puedes acceder a www.elcaribe.com.do ¡Gracias! ¡Gracias!